Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, yo amanezco ahorita, bueno, empiezo este vlog haciendo el desayuno Hoy me paré súper temprano porque me levanté con una notificación en mi celular de que me haya llegado un paquete Bueno, les voy a ir echando mi cuento mientras voy haciendo el desayuno Ya me bañé, ya estoy lista para empezar mi día porque es un día largo y es un día de limpieza Bueno, les voy a echar el cuello Resulta que nosotros vivimos en una, como un condominio por así decirlo, ¿no? En una zona que se llama West Valley La mayoría de las personas nos dicen que esta es una zona como peligrosa Pero no peligrosa, obvio, como en Latinoamérica Pero es de las más peligrosas así que hay en Utah Pero nosotros no sabíamos Y algunos dicen también como que es fea Pero no es fea como a veces uno puede imaginarse que es una zona fea O sea, esto es bonito dentro de lo feo que a veces uno se imagina Este, y por eso cuando nosotros llegamos me decían feo yo A mí me parece bello Pero la cosa es que si dicen que es peligroso De hecho, un amigo del colegio me escribió hace poco Diciéndome que él vivió aquí Él justo vivió en este mismo condominio Y él me dijo, ah, tú vives ahí, ten cuidado También me robaron el carro en ese sitio Y nunca se hacen responsables y la verdad Pero hablándome específicamente de este condominio Porque la verdad es que esta zona Podrá ser peligrosa, fea o como le digan Pero la verdad es que cuando uno conoce a veces las zonas feas Que hay en Latinoamérica no es para nada así O sea, feo aquí es otra cosa Y aparte de eso, aún cuando tiene zonas peligrosas Hay casas muy bonitas y hay zonas súper bonitas Pero bueno, nada La cosa es que Ustedes saben que yo siempre recibo muchos paquetes Y hace unos días por Instagram Me mandaron un paquete de unos productos para los niños El mail queda al lado de las oficinas del condominio Y yo vivo al final Entonces tengo que caminar No es mucho lo que tengo que caminar Será como 3, 4 minutos más o menos Y bueno, nada, un día yo voy a buscar mi paquete Porque, bueno, yo no sabía que ya me había llegado Pero yo siempre estoy revisando el mail por cualquier cosa Porque a veces me mandan paquetes y no sé Entonces yo voy a revisar este el mail Y cuando veo la sorpresa Hay una caja Y cuando reviso la caja La caja está abierta Las baranditas de la caja están rotas O sea, como que rompieron la caja Y me dejaron la caja vacía sin nada adentro Y con las baranditas adentro de la caja O sea, los muy cínicos me dejaron la basura adentro Bueno, nada, la cosa es que obvio Fui a reclamar el condominio Y ellos como que no Es que eso no es culpa de nosotros Eso es USPS USPS es la compañía Este... Como pública Como decir ser POS en Perú O MRW No, MRW No sé si es pública Ah, no sé cuál sería la de Venezuela Es como la del país Pero USPS En verdad Solo deja los paquetes ahí Y para mí no es culpa de ellos Sino que para mí es culpa de Del condominio Pues porque No puede ser que alguien Tenga una llave maestra O lo que sea Y abra mi locker Y saque mis cosas Porque el locker no estaba ni forzado Estaba como si alguien abrió Sacó Y cerró el locker Entonces, no sé Bueno, nada Total que tuve He tenido que ir a hablar con ellos Y no me han resuelto nada Pero ahora vivo mortificada Porque yo digo Si me llevo un paquete de Shein Y me lo roban Miren Es que ahí me da el yeyo Porque que se metan con otras cosas Pero no con mis paquetes de Shein Yo casi todos los días Estoy yendo a chequear el mail Porque Tengo un paquete de Shein Que me está viniendo Y a pesar de que Hay paquetes de los que tengo tracking Y hay paquetes de los que no tengo tracking Y simplemente me llegan Porque aquí Unos me llegan a la puerta Y me los dejan ahí afuera Y otros Me los dejan en el mail Y cuando el paquete es muy grande Y no cabe dentro del mail Porque son unas cajitas pequeñas Me dejan una llave de los lockers Que los lockers son más grandes Y tienen letras Entonces me dejan una llave de un locker Que tiene una letra Y abro el locker Y ahí está mi paquete Que son más grandes Y otras veces Me los dejan en la puerta O en el balcón Bueno todos los días Estoy yendo a chequear Y justo de este paquete Si tenía tracking Y dice que me llegó ayer Y yo no me di cuenta Y lo fui a buscar Cuando lo voy a buscar Imagínense que Los lockers son un cuadrito Cuadrito, cuadrito, cuadrito Cuadrito, cuadrito Y cada cuadrito Tiene el número de tu apartamento Pues imagínense que Cuando voy a buscar el mío Y abro mi locker Porque bueno El cartero Para poder meter los paquetes Ahí adentro Tiene que abrir como una puerta Y esa puerta abre Todos los lockers Pero cada locker Se abre individualmente Con tu llave Cuando la voy a abrir yo O sea Solo el cartero Tiene acceso a abrir Todo de una vez Porque obvio Tiene que meter varios paquetes En cada cuadrito Bueno Dense cuenta que Cuando abro mi locker Lo abro Y se me vino toda la puerta Que en verdad Le tiene que abrir el cartero Y yo podría Yo podía ver Todos los correos De todas las casas Y en mi correo Solo había papel Y mi paquete decía Entregado Ay que me dio El infarto Las oficinas quedan al lado Y yo voy a tocar la puerta Que donde está mi paquete Que otra vez me robaron Porque de verdad Que ahí estaba súper mal Porque no me quieren resolver nada Ellos dicen Bueno Un reporte a la policía Y después noticia A ver que le dicen Y para revisar las cámaras Fue un rollo Hasta dejaron pasar Los siete Ya valen Hasta dejaron pasar Los siete días Que la cámara graba Porque o sea La cámara y que solamente graba Tiene los registros De solamente siete días Entonces dejaron pasar Los días Y no pudieron ver Quien me robó el paquete Bueno nada La cosa es que voy Y les digo Que mi paquete no está Y bueno El paquete estaba en la oficina Parece que el señor del mail Lo dejó ahí en la oficina Y lo que ellos me dicen Es que probablemente Lo que pasó con mi paquete anterior Fue lo mismo El señor de USPS El cartero Dejó todos los lockers abiertos Y una persona Aprovechó de robar Entonces ¿Qué es culpa de USPS? Bueno Pero afortunadamente Mi paquete Estaba en la oficina Lo único Es que me faltan Cuatro artículos Que yo me imagino Que venían por separado Pero esos no estaban allí No sé si es que no me han llegado O no sé Porque a mí solamente En Shein me dieron Un número de tracking Y ya dice entregado todo Entonces no sé Si es que me va a llegar Mañana Pasado Estoy esperando Porque como les digo Ok El otro paquete Ajá Yo entiendo La persona entendió Igual no es que me encanta Que me lo hayan robado Pero bueno Pero mis paquetes de Shein No Con eso no Entonces bueno Hoy en la mañanita fui a eso Me paré a las 7 Porque me llegó la notificación Y fui de inmediato Me traje mi paquetito Aproveché de hacer unas cosas Me bañé Cuando alguien se despertó Que alguien se despierta tardísimo Pero yo feliz En lo que él se despertó Pues estaba hecho pipí Ya casi Él casi Él no se orina en la cama Pero anoche por ejemplo Se me olvidó llevarlo a hacer pipí Y le di mucha leche en la noche Y cuando hago cosas así Cuando no lo pongo a orinar en la noche Le doy mucha leche Es probable que amanezca orinar Otras veces no amanece Pero igual pues no puedo Dármese tu pebe Dejar a ver Si La lotería Si se orina o no Entonces Tengo que ponerlo así Bueno nada La cosa es que ahorita Estoy haciendo el desayuno A los niños les di pan Con mantequilla de maní Y huevito Y yo voy a comer Mi tortilla de avena Con huevo Y a mí no me gusta Cuando a veces la gente Como pone esa negatividad De que no No creas Que porque estamos en Estados Unidos No pasa nada O sea es verdad Aquí también pasan cosas Pero es muy mínimo O sea Aquí también roban Pero El porcentaje es mínimo O sea es nada Me pasó a mí Bueno ya me pasó O sea me tenía que pasar Porque aquí la verdad Es que te dejan La gente está acostumbrada A recibir Te dejan los paquetes En la puerta de tu casa Y ahí nadie se los lleva Cuando nosotros estuvimos en Dallas Nosotros entrábamos Y salíamos de casa de mi sogra Y de repente un día mi sogra Ah me llegó un paquete Y el paquete podría haber tenido horas ahí Y no pasa absolutamente nada A mí me han dejado muchos paquetes Aquí en la puerta Y no pasa nada Pero bueno Justamente pasó En el mail Pero relativamente aquí O sea puedes estar tranquilo De que las cosas van a funcionar bien A mí lo único que me preocupa Es el tema de los paquetes Pero es en esta zona Porque ya he escuchado Que otras personas Las han robado O al menos en este condominio Y bueno Ya me pasó también a mí Pero de resto Normal Bueno aquí está Mi clásica Tortilla de avena De todos los días Y aquí están Mis paquetes Bueno mi paquete de Shein Y ahorita les voy a mostrar Las cositas que pedí Después de desayunar Porque estoy hambrieta Bueno Ya terminé de comer Miren esto Pedí por Shein Unas esponjitas Porque las mías Estaban Bueno Las que tenía Ya estaban acabadas Entonces pediste Se te trae bastantes Son súper holanditas Y vienen en este potecito Que es así como de plástico lindo Miren esta coronita Que también pedí Bueno esta es para usarla así Como un cintillo también Pero esta es para abrir Lo que pasa es que La pedí para la boda De mi pobre Para que abri la use Pedí estos aretes También O zarcillos Como ustedes le digan Miren estos zapatitos Quienes me siguen por Instagram Saben que Él tenía unos Muy parecidos a estos Pero antes de venirnos Yo los tuve que regalar Porque No le quedaban ya Le quedaban muy pequeños Aquellos tenían la punta Más redonda Pero yo amaba Que los usara Porque son demasiado bellos Un pantalón negro Para Alfredo Normal Para que vaya a la capilla Alfredo tiene como 20 pantalones negros Y siempre necesita más Un pantalón negro Para alguien Que él no tenía Y pedí también para alguien Este conjunto Que es una camisa blanca Con este short azul Y viene también El lacito Y los tirantes Le pedí a Abril Esta franelita De estar en la casa Porque ya aquí viene el verano Y pedí para mí Esta blusa Que me gustó muchísimo El rosado Pero había una marrón Esa era la misma Pero marrón Y era hermosa Todo esto ustedes siempre Lo ven en Instagram Porque yo lo use Lo posteo por allá Le pedí este abrigo A Abril Para que también lo use Con el vestido Cuando vayamos a la boda De Nicole Porque todavía va a ser Un poquito de frío Una camisa blanca Para Alfredo Para la capilla Hay una cosa Bella Este blazer Para alguien azul Unas cosas hermosas Eso fue todo lo que me llegó Esta vez Fueron pocas cositas Ah no Por aquí me faltó Este pantalón Que lo estaba pisando Un pantalón marrón De pano Y ya Ahorita estoy respondiendo Algunos correos Y los niños por allá Están jugando A ver cómo se te ve esto Qué linda Se quedó bonita Sí pero ya Tienes que agarrarte Ven 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 Párate Tienes que agarrarte Aquí el pelito Agárrate aquí A ver Agárrate aquí Agárrate fuerte No te lo sueltes Para si no se te va a caer Qué linda ¿Te gusta? Muéstrale a alguien Pero cuidado Que le rompes las flores Está aquí en el cuarto Ven Vamos a mostrarle a alguien Para ver su reacción Qué linda Ay qué bello Alvin está así Porque me está ayudando A lavar ¿Qué hiciste Alvin? Para que la gente sepa En qué me estás ayudando Ay Lavando Lavando esto Ajá Pero esto está sucio Échalo pues Allá No esto está limpio Esto te lo voy a poner ahorita Es que me está ayudando A echar todas las cosas En la lavadora Por eso tengo el cuarto Ropa para doblar Como se orinó Tuve que Lavar esto Abril ¿Qué haces ahí? Salte que puedes romper Esa cesta Ya vengo Aquel dinosaurio Aquel dinosaurio Miren Acabo de venir a botar la basura Y nada más vine Para grabarles algo Que vi aquí en la basura Obvio no lo voy a agarrar Porque no sé A mí no me gustan los peluches Ni nada de eso Vean estos Osos Que están aquí en la basura O sea Se ven súper nuevos Y todo Pero parecen reales Yo venía Y cuando los vi así Yo pensaba que era un perro gigante Y me asusté Más o menos comparen Este es el tamaño de mi mano Y miren El tamaño de cada oso Se ven enormes Los niños tienen este Que es grande Pero los otros Se ven ya muchísimo más grandes Se ven incluso hasta reales En comparación con este Es un osito decente Y eso que este es grande Pero los otros Sí, no, sí Me dieron miedo Dame yo el voto eso ¿Qué es eso? Mira Vamos a decir algunas palabras en inglés ¿Cómo se dice lo siento? Asobima Muy bien Muy bien ¿Cómo se dice qué pasa? ¿Qué pasa? En inglés Ajá ¿Cómo se dice qué pasa en inglés? Se dice Casa What? What? ¿Tú sabes, Abril? No No ¿Cómo se dice? What happened? Muy bien ¿Cómo se dice gracias, mami? Thank you, mami Ah, ¿cómo se dice papi? Papi Daddy Daddy Muy bien Natal Naranja Bebe En inglés Naranja O Horas Muy bien Esto es un niño que me ayuda Ahora me va a ayudar a pasar la aspiradora No puedo pasársela Ya la pasé Perfecto, gracias, mi amor De nada Oigan, ustedes se acuerdan que en algunos vlogs yo les había dicho que estaba un poco decepcionada de los platos eléctricos Eh, mi suegra vino en estos días y me dijo que ella al inicio también se sentía así como que, ay, eso no lava, que tal Pero descubrió que no es que no lava, sino que tengo que comprar el jabón indicado, que son como unas pastillitas, unas cositas, no sé, bien, que vienen como empaquetadas de jabón Porque ese que le estoy echando, yo agarro el líquido y se lo echo y eso no quita bien Claro que es más caro ese jabón Pero bueno, lo voy a comprar para ver porque de verdad que estaba decepcionada, los platos siempre me salían así como manchados porque no se secaban bien Ah, aparte también creo que lo configuraba mal Y otra cosa es que salían sucios Entonces como que estaba súper decepcionada de eso Pero bueno, con esa edad, ahora sí lo voy a usar Ahorita estoy haciendo un puré de papa Eh, que viene, viene en estas bolsitas Viene así como perlitas, peloticas Tú simplemente agarras agua caliente Las echas ahí y ellas se empiezan a disolver poco a poco Y ya, súper fácil Porque como hoy estoy limpiando y haciendo todo eso Lo menos que quiero es cocinar Pero igual tengo también pollito de ayer Que me quedó Y aquí está el almuerzo Es carremolida, puré de papas y lentejas Yo voy a comer un pollo recalentado que quedó ayer Bueno, saben que ahorita estoy ya con Alfredo No sé, se ve ahí medio contraluz Seguro están todos Ah, ya Este, salimos a hacer unas cosas Pero justo ahorita vamos a pasar por el colegio Donde van a estudiar los niños Eh, ahorita se los muestro Porque justo ayer me llegó como la carta de aceptación O algo así, me llegó el correo Me dijeron que dos semanas Pero me llegó súper rápido Y sí, bueno, van a ser tres horas al día El turno de la tarde Bueno, ese es el colegio Se ve súper bonito Y es demasiado cerca de la casa Este, a Abril le va a tocar de lunes a jueves Y a Alvin solo los lunes y jueves Y eso me emociona porque Ya los quiero escuchar hablando inglés Pero aquí las clases empiezan en agosto Entonces Aún no van a empezar Faltan algunos meses Pero igual ellos están súper felices Llegando a la casa Miren lo que encontré aquí Una bicicleta Creo que le pueden poner el caucho, el ring y ya, ¿no? Bueno, no sé la verdad Pero sí, aquí a veces botan unas cosas que están en un estado muy bueno Y las botan ¿Qué hacen? Alex y Nicole se hayan quedado con los niños Hola niños, ¿qué hacen? Hola, comiendo Y esa caja de comida Pero es demasiada lasaña Mira, este, a Abril le dijo My name is Abril A la señora Porque se lo está hablando en inglés Bueno, una amiga me dijo que hay mamás Que están siendo voluntarias ahorita Dando lasañas Solo porque, bueno Este tiempo de pandemia ha sido difícil Y para que las mamás se sientan un poco más relajadas Y felices Este, te están llevando una lasaña a tu casa Y Quedé sorprendida Porque yo en verdad pensaba que era solo una lasaña Pero miren Es una super lasaña ¡Quiero comer esto ahorita! Pan Otro pan que se ve riquísimo Una ensalada Y unas galletitas ¡Ay, qué rico, qué rico! Eh, 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 eh Tenemos el almuerzo de mañana Eh, 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 eh